Bueno, queridos amigos, ya estamos en la parte 2 de este tutorial. En el tutorial anterior habíamos visto cómo comenzar el proceso de mapeo de la cara. Les cuento que yo ya tengo listo el mapeo de mi cara. Como ustedes pueden ver ahí, están todos los detalles, la nariz, los ojos. Lo ideal es que quede lo más perfecto posible el mapeo, lo más alineado posible. Después que ustedes terminan de mapear, nosotros habíamos ocultado en el tutorial anterior, ocultamos algunos puntos, como la boca, parte de los ojos y el cuello. Entonces, para poder volver a ver esos puntos, ustedes apretan ALT-H y aparecen los puntos. Los puntos que habíamos ocultado. ALT-H. ¿Por qué tenemos que volver a hacerlos aparecer? Porque necesitamos alinear lo que son el circulito del ojo, que es este que estoy marcando acá. Necesitamos alinear también la boca, los dientes. Y básicamente eso necesitamos hacer antes de pasar al asunto del clonaje. Entonces, para poder alinearlos bien, nosotros vamos a ir acá donde dice opacidad y la dejamos en cero. Vamos acá y vamos a marcar esto. ¿Cómo lo marcamos? Acá les voy a enseñar otro secreto. Marcamos este con el círculo y apretan CTRL-L. CTRL-L y se marcan todos los vértices. Están marcados todos los vértices de este ojo. Entonces, ustedes tienen que colocar esto en el centro de arriba abajo y en el centro de los costados. Porque como les he dicho, este es el círculo del ojo. Y este puntito que está acá es el iris del ojo. Entonces ustedes lo marcan y lo tienen que dejar medio a medio. Como sería un ojo real, ¿no? A menos que sea Virolo el compadre. Pero no creo que... Bueno, capaz que me baneen el video por decir Virolo, viejo. Estamos tan... Tan susceptibles esta sociedad que no se puede decir nada. Bueno, ahí está. Entonces dijimos CTRL-L y se centra, ¿vale? Bien. Vamos a hacer lo mismo entonces en el otro ojo. En el otro ojo. CTRL-L. Centramos. Ahí. Igual acá. Ahí. Bajamos. Y lo dejamos por ahí. Por ahí. Bien. Ahí estaría ya el ojo. No me acuerdo el nombre. Yo sé que el puntito es el iris, ¿no? Perdón. Y la otra cuestión no me acuerdo, pero ahí estaría centrado. Centrado. ¿Vale? Me parece que los dientes están... No hay que hacer nada. Como yo agrandeo un poquito la boca hacia los costados, lo único que haría sería esto. Marcar todo esto. Y ustedes cambian acá donde estoy yo, acá abajito, ahí. Y lo tiran hacia el costado, ahí. Y un poquito puede ser hacia abajo, ahí. Ahí. Listo. Ahí. Ahí estaría la boca ya centrada también. Bien. Volvemos entonces a la foto. Con la opacidad que estoy acá moviendo. Y ustedes tienen que ir viendo ahí que esté perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar al proceso de clonación, que tiene que ver ya con sacar todo esto de la foto a la textura. Para poder después trabajar la textura fuera del Blender. Ya. Para eso, presten atención porque esta parte es clave. Vamos a cerrar acá. Pack. Vamos a ir a guardar los cambios que hicimos en Object Mode Export Phase. Este es un detalle importante. Un detalle importante. Para poder guardar los cambios, ustedes tienen que ir a Object Mode y Exportar. Exportar. Y como expliqué en el video anterior, es muy importante que le saquen una foto a esto. A esto. Porque estas, por así decirlo, son las coordenadas de la foto. Para que después de guardar el mapeo, ustedes sepan cómo tienen que ubicar la foto. Y pasen a la etapa de clonación. Bien. Entonces, volvemos a Edit Mode. Ya que hemos guardado los cambios, marcamos, desmarcamos. Y pasamos acá. C. Marcamos esto. C. Marcamos la boca. Y C. Marcamos las orejas. Las orejas. Oreja, oreja, oreja. C. Y apretamos H. Y luego A. Listo. Ahí está. H, A. Pasamos acá a donde está este triangulito. Este triangulito donde dice Object Data. Apretamos y apretamos acá abajo donde dice Vmap. Añadimos un Vmap. Después vamos acá abajo donde dice Imagen. Y le damos Open Imagen. Vamos a buscar a la carpeta de Dudu Giorgesco. Y abrimos la misma imagen con la que estábamos trabajando acá. Acá. Entonces, la misma imagen que estábamos trabajando acá, ahora se trasladó allá también. Con el mouse encima, acá, donde lo tengo, apretamos la letra U. Y activamos Project From View. Project From View. Listo. Dejamos las ventanas mitad y mitad. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer encajar esto con la foto que tenemos detrás. Muy bien. Entonces, con la letra G movemos todo. Movemos todo así. Con la letra G. Como se ve que está muy grande, se ve que está muy grande, entonces con la letra S achicamos. Para arriba se achica, para abajo se agranda. Ahí. Como dijimos, la idea es encajar lo que más podamos a lo que se ve acá. Así que hay que ir viendo detalles. Por ejemplo, yo me guío por los ojos. Letra G. Encajo perfectamente los ojos ahí. El otro ojo cómo se ve. Se ve bien. Pero me parece que hay que agrandar un poco. Vamos a agrandar un poquito. Por ahí. Vamos a ir de nuevo al ojo. Bajamos. Por ahí. Aquí. Ahí está bien. La nariz. La boca. Hay que ir viendo que quede lo más semejante posible. Pero parece que lo agrande mucho. Me parece que lo agrande mucho. Vamos a achicar. Ahí ustedes tienen que ir comparando los puntos del lado izquierdo con los del lado derecho. Que quede lo más parecido posible. Por qué es necesario esto para que la foto esté en HD. Para que la foto sea de alta calidad. Vamos a seguir viendo, comparando. Vamos a seguir comparando. A ver. El lado izquierdo. Tienen que fijarse en las distancias. Por ejemplo, aquí está un poquito más. Más hacia adentro. ¿Qué tengo que hacer yo? Con el la S nuevamente. Tiramos para adentro. Un poquito más para adentro. Eso es prácticamente. Con la G tiramos para adentro un poquito. Si ustedes fijan, esta raya está como en la mitad de la chuleta. Por ahí más o menos. Por ahí sí. Y parece que ahí ya estaría listo para seguir adelante. esto está. La boca. Nariz. Vamos a seguir viendo. A ver. Voy a seguir agrandando un resto. esta parte cuesta un poco pero también es uno de los pasos que yo considero más importante porque le dan a la cara la fidelidad que tiene que tener así que a ver estoy un poco perdido yo creo que por ahí está bien ya ya tenemos listo bueno apretamos la letra A una vez que tengan eso listo letra A y colocamos el mouse acá donde dice vmap ahí bien ahora acomodamos un poquito esto vamos a necesitar espacio ahí ahí tiene que quedarles más o menos y van donde dice texture paint texture paint ahí van acá y donde dice clone fclone ahí esta parte yo la dejo en 75 y acá donde dice strange en 1000 vale bajamos y tienen que clicar marcar estos dos palomear ahí y vmap 001 ahí esto donde dice bleed tiene que ser 0 listo entonces ahí ya estaríamos listo para empezar a a clonar vale ahí ustedes van a ir viendo empezamos con el proceso de clonaje bien ahí con el clic izquierdo cierto ya empezamos a clonar mueven la cara para acá para allá y le damos con el clonaje como ustedes pueden ver al lado derecho al costado derecho ya empieza a aparecer Dudu Giorgioscu Dudu Giorgioscu que nombre más raro de este jugador rumano clásico leyenda de Rumania empezamos y estamos clonando 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 perfecto algunos cachitos quedan cuesta que se salgan no sé por qué pero así es el proceso de clonar la imagen la cara eh bueno este tutorial espero que les sirva a muchos amigos que están motivados a la edición sobre todo si les gustan los jugadores leyenda legendario para que se sumen más a la edición de clásicos para PES 2013 mientras más rostros hayan mejor vamos a tener un parche extraordinario el mejor parche de la historia de PES entonces ya estamos llegando al final del clonaje algo muy importante es limpiar los ojos miren si ustedes se dan cuenta yo voy a girar la imagen por la parte de atrás y le voy a pasar acá y ahí ustedes van a ver cómo se limpian los ojos ahí también pasan por acá ahí ahí algo básico también que no les no les había mencionado para poder moverla la cara así para todos lados con el la ruedita del mouse tienen que apretarla apretarla y mueven así 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 es que algo básico es que tengan un mouse cómodo un mouse cómodo que les permita hacer todos estos movimientos porque al principio cuando uno no está acostumbrado todavía es un verdadero trabajo mover la cara para allá para acá así que parece que ahí estaríamos con el clonaje de ese cacho de ahí no quiere salir a veces cuesta que salgan esos cachitos no sé no sé qué se deberá pero yo veo que ya estamos estamos listos ya parece ahí incluso pueden pasarle la boca me he fijado en algunos tutoriales que algunos facemakers como que sacan la boca y los ojos y los clonan aparte una cosa así me da rara pero yo no lo he practicado eso hasta ahora me ha funcionado bien este método listo ahí yo creo que estamos bien ya cualquier pregunta que tengan la postean ahí en el video y ahí salió el maldito cacho la postean en el video y se responde se responde si es que tengo si es que tengo tiempo les respondo ahí les explico listo entonces ahí estaría ya la imagen clonada estaría pasada la foto prácticamente eso es lo que se hace pasar la foto a la a la textura png entonces ahora vamos aquí donde dice imagen y vamos a clicar donde dice save as imagen significa que vamos a guardar la imagen en png y buscamos la carpeta de dudu jorgesco o la que ustedes estén ocupando le damos a save as imagen y ahí estaría guardada la textura en png en png ahora volvemos acá donde estábamos antes donde dice escena escena y acá apretamos el botón 1 1 y volvemos acá abajo donde dice edit mode cierto vamos donde dice object mode y vamos a guardar ahí ustedes pueden ver la foto del jugador vamos a guardar la cara vamos a agrandar un poquito acá con la lupa y vamos acá y ahí ponemos dudú georgescu 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 o georgescu eco no aparece ahí muy bien y colocamos exportar 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 aunque me faltó un detalle ahí en vez de 147 colocamos face face exportamos de nuevo ahí listo entonces ahora vamos a la lupa sacamos la lupa y ahí estaría ya la la cara guardada si ustedes se fijan van aquí donde dice opacidad y le pueden echar un vistazo a la cara ahí está la cara vale entonces apretamos uno y volvemos ahí un detalle interesante amigos que le quiero compartir a ustedes son los movimientos de los movimientos laterales para mirar de arriba mirar de abajo solamente van acá donde dice view y aquí dice aquí está la nomenclatura si ustedes quieren ver la cara en el lado izquierdo de la cara control más número 3 si quieren ver el lado derecho de la cara número 3 número 3 si quieren ver el lado la espalda digamos la nuca aunque la cara no tiene nuca pero la parte de atrás control más número 1 para dejarla así como la tengo de frente número 1 para verla de arriba control más número 7 si top número 7 etc por ejemplo acá número 3 número 3 número 7 de arriba control más 1 la parte trasera de la cara la zona lateral izquierda control 3 ahí y número 1 para ver de frente bottom me parece que es para ver de abajo a ver control 7 control 7 si para ver la parte de abajo ya número 1 entonces ese es un detalle interesante para que ustedes puedan mover la cara y siempre volver siempre volver al frente que a algunos editores se les queda la cara así no saben cómo ponerla de frente número 1 listo ya entonces está lista la textura ¿cuántos minutos ya el video? 20 minutos ya vamos a pasar inmediatamente entonces a la parte esto lo vamos a cerrar se cierra vamos a editar la textura vamos a ir acá y ahí está la textura en png listo lo que yo hago es marcar con este con esta herramienta voy acá la marco la marco la marco y copiar capa vía copiar ahí borramos la capa que está abajo y vamos a buscar una textura ustedes tienen que tener una carpeta con texturas todas las que quieran desde la más blanca hasta la más oscura como ustedes pueden ver acá georgiesco es como medio amarillo medio moreno entonces podríamos probar con esta que es como una yo le puse textura amarilla morena que es como me agarra el color de piel pero ahí lo encajo bien por supuesto estas texturas que estoy poniendo las tengo en 1024x1024 que es la medida que yo uso para hacer las caras y las subo arriba se ve como como similar el color si no les convence mucho buscan otra textura que sea semejante por ejemplo esta amarilla de un oriental jugador oriental la tiramos ahí cerramos porque ya no la vamos a usar la ubicamos bien la ubicamos bien ahí y la ponemos abajo la ponemos abajo ahí no sé que piensan ustedes cual le viene más esa o esta parece que la la segunda la capa 2 esta entonces como Giorgescu se ve moreno en la foto a veces las fotos son engañosas porque por ejemplo si ustedes comparan el color del cuello con la cara el cuello se ve blanco y la cara se ve se ve un poco más oscura entonces hay que tomar decisiones en la edición me voy a quedar con la cara con la textura amarilla amarilla porque al parecer Giorgescu un jugador europeo no creo que haya tenido un tono de piel tan tan latino entonces suprimimos esto y me quedo con la textura amarilla ahora tenemos que igualar el color de la textura con el color de la cara algunos editores hacen lo siguiente van acá marcan la capa número 1 van acá arriba y donde dice ajustes van a igualar color colocan face text capa 3 que sería la de la textura cierto ahí pero ocurre esto entonces en transición ustedes van acá por acá por acá transición por ahí si ustedes la dejan en 100 la transición queda igual como estaba antes pero ahí ustedes le van buscando le van buscando hasta que quede similar a la textura de fondo yo creo que más o menos en 70 estaría bien estaría bien la luminancia si quieren se la pueden bajar o subir eso ya va a depender de cada uno de ustedes como les guste 130 puede ser o en 100 intensidad del color también pueden buscar acá tienen que ir buscando ahí lo que más les acomoda a ustedes digamos que esa es una es una manera pero yo voy a cancelar porque no me convence mucho entonces voy a duplicar esta para tener un respaldo y vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a hacer lo mismo de nuevo ajustes igualar color face text capa 3 y acá la dejamos en 70 70 70 70 ahí ahí la dejamos entonces ok y ya tendríamos una una textura similar a la de la capa de fondo pero ahora yo quiero hacer otra cosa vamos a ir acá y vamos a hacer lo contrario que también a veces sirve vamos a igualar el color de la capa de fondo con la de la cara o sea el proceso inverso vamos acá ajustes igualar color face text capa 1 copia ahí se negra pero nuevamente usamos la técnica de transición ahí podría ser podría ser 80 ahí también podría ser podría ser pero otra vez voy a tener que volver 80 y hacer una duplicar esa capa vamos a ir de nuevo imagen ajustes igualar color face text capa 1 80 ahí en luminance pueden darle más pueden darle menos 100 por ahí puede ser entonces vamos a hacer lo siguiente le damos ok entonces ahí tenemos dos opciones dos opciones la vamos a poner acá abajo esta le vamos a poner piel oscura piel oscura base y acá tendríamos otra opción piel clara y la de abajo piel clara base entonces ahí tenemos dos opciones la primera que sería esa se ve un poco más clara y la segunda que conservaría el color de la foto ahí lo que hicimos ustedes pueden entender en la segunda para ser más específico acá cambiamos el color de la foto del jugador y la base no la tocamos acá hacemos lo contrario acá no tocamos el color original de la foto pero sí alteramos el color de la base así que no sé en realidad cuál no me puedo decidir cuál voy a usar podría ser esta sí que se vea un poco más con más más luz o esta el problema de esta es la parte de acá la parte izquierda esta parte que tiene muy oscura ese es el problema de esto entonces vamos a utilizar vamos a utilizar vamos a detener vamos a pausar bueno y al final me decidí por la primera la de arriba entonces ya tenemos eso para para asegurarnos vamos a guardar el trabajo que estamos haciendo ahí mismo en la carpeta donde estamos trabajando guardamos y ya tenemos más o menos el color igualado de la foto con la piel base con la piel base ahora quedaría hacer lo siguiente con la goma de borrar le damos un tamaño más o menos adecuado ahí la dureza yo siempre la dejo en cero para que el borrado no sea tan duro cierto y vamos a borrar estos bordes que se ven acá vamos a checar un poco vamos a borrar estos bordes entonces borran ahí para que no se vea tan como dijimos los bordes tienen que ser suavizados que no se noten después en el juego ahí por ahí aunque esta sombra esta sombra la textura igual da trabajo a veces cuando cuando tienen por ejemplo esto como esta sombra que vemos acá hay que perfeccionar el trabajo entonces vamos a duplicar esta para tener un respaldo y vamos a intentar hacer esto que pasará si yo hago esto sacamos ahí vamos a hacer otra cosa mejor vamos a ir ahí esto lo eliminamos vamos a hacer esto esta es otra técnica ahora vamos a marcar todo esto y copiamos imagen ajustes brillo un poquito de iluminación menos contraste y ahí se aclaró bastante dejamos ahí y con la goma sacamos todo lo que no es necesario solamente basta con dejar los cambios que le hicimos a la parte con sombra parece que en esa parte me equivoqué para hacer más más exacto mejor borramos eso ahí 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 está entonces ustedes ven la diferencia oscuridad luz si quieren sacarle un poco más de acá de la chuleta le sacamos listo ahí estaría como como un poco más bonita la textura estos son algunos avances vamos acá y guardamos los avances del trabajo por sí sobre todo si trabajan con PC de escritorio tienen que hacer esto porque si se corta la luz si se les corta la luz trabajo perdido así que vayan guardando todos los cambios que hacen si trabajan con notebook es más difícil porque el notebook te avisa cuando la batería se va a apagar entonces pero PC de torre el PC de torre te deja sin trabajo en caso de un corte de luz o cualquier cosa combinamos estas dos capas y ya tendríamos la la textura avanzada más o menos en un en un 80% o 90% claro entonces ahora tendríamos que hacer lo siguiente tendríamos que combinar acá estas dos capas y ahí estaría la textura y ahora faltaría hacer solamente este trabajo lo que yo hago por ejemplo en esto en esto en estas partes donde hay imperfecciones el parche el famoso parche ahí aquí también donde se ve como más oscuro parche ahí muy bien y acá en la parte del cuello si ustedes quieren suavizarlo un poco más pueden hacer esto que estoy haciendo yo con el parche también ahí muy bien hay editores que prefieren trabajar con la textura de fondo o sea borran borran todo esto borran todo esto todo esto por ejemplo se lo sacan y dejan la textura de fondo del peso original incluso algunos llegan al extremo de ocupar solamente esto solamente esto de las caras eso ocupan solamente esto de la foto digamos y lo demás es lo lo dejan como el como el juego original pero yo prefiero dejar la foto entonces ahí están ahora tendríamos que ir al juego pero antes este borde de acá está está muy muy bruto como acá me equivoqué con el parche ahí con el parche vamos acá en la herramienta parche ahí y buscamos a ver no no me gustó como quedó pero procedimos vamos a hacer lo siguiente a ver como acá tiramos ahí ahí sí un poco está como difícil de sacar esa raya negra ahí otra vez vamos a tratar de eliminar esa esa raya negra ahí sí ahí no total esa parte después va cubierta con el con el geir entonces yo creo que por ahí estaríamos creo por ahí estaríamos si no les convence mucho bueno ahí ustedes ven los cambios que le pueden hacer ahí estaría la textura ahora voy a detener el video y vamos a vamos a a probar la cara a ver cómo quedó dentro del juego un detalle importante es que guarden guarden esta imagen en formato dbs entonces eliminamos estas capas y vamos acá guardar cómo formato d3d dbs que es el formato para gráficos con con mayor capacidad la guardan con un nombre con el que ustedes quieran yo le pongo facetex edit si la guardo la guardan en dxt1 no alfa y no map maps guardan ahí estaría cómo la introducen ahora en en la face que crearon abren nuevamente el pes ultimate data explorer van a dudu jorgezcu face que fue la face que guardamos cierto van a uname 2 aquí está con la textura antigua guardado y vamos a reemplazar por la textura que acabamos de trabajar que sería esta ahí está dudu reemplazamos dbs y guardamos y guardamos bien entonces ahora voy a ir a probar la cara si ustedes no saben cómo instalar una cara en el pes 2013 les voy a enseñar ahora abren el el pes 2013 el editor pes 2013 editor buscan el archivo edit cierto en el caso mío está aquí en la carpeta CLA lo abro lo abro lo abro lo abro y me parece que a Georgescu yo no lo tengo en el parche pero pero lo tendría que crear porque como dijimos en el video anterior este es un pedido entonces voy a tener que ir aquí a agentes libres esperamos que el editor cargue vamos a esperar que cargue entonces los agentes libres ustedes escogen un jugador yo voy a escoger a este a Braglia le pongo de Georgescu 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 listo ahí está Georgescu entonces ¿cuál es el ID? 2130 voy a la carpeta del juego gdb faces map y aquí está el map de caras que trae este juego el grande patch vamos a Romania Romania ahí está Romania entonces tenemos acá la cara tenemos acá la cara vamos a a la carpeta esta es Dudu Georgescu la verdad es que no me acuerdo vamos a buscar acá si es Georgescu o Georgescu Dudu Georgescu lo escribí a ver y si es con U es con U entonces rectificamos acá Georgescu Dudu Georgescu copiamos y lo llevamos a la carpeta faces del del parche que ustedes tengan pegar y ahí está Dudu Georgescu ahora copiamos el nombre acá copiamos copiar vamos al mapa pegamos acá Georgescu como todavía no tengo hecho el hair voy a borrar esto y le ponemos el id 2130 ahí 2130 ok guardamos guardamos Dudu Georgescu después voy a trabajar los stats y todo para tener al jugador en mi parche entonces ahora lo que quedaría sería guardar acá save save cerramos y tenemos que ir al juego no sé si abrir ubicación no sé si lo tengo en ventana o lo tengo si está en modo ventana vamos a ir inmediatamente para que ustedes vean para que ustedes vean como quedó la cara de Dudu Georgescu ahí está abriendo el grande patch de PES 2013 hacer una cara amigos es un trabajo largo así que voy a voy a bajarle el volumen para para no tener problemas con el copyright por la música vamos acá a de 2013 le bajamos el volumen y vamos a ir adentro del juego ahí está cargando vamos a edit dijimos que el jugador estaba en jugadores libres y aquí tiene que estar Dudu Georgescu ahí está le cambiamos el peinado lo dejamos rapado para ver mejor y ahí ustedes pueden ver que la cara de Dudu ya está hecha lo otro ya sería tema de modificar el largo el ancho de la cara y por supuesto el Haid que lo vamos a ver en otro tutorial que tampoco es gran cosa yo diría que algunos se complican mucho con el pelo pero realmente hay algunas bases para crear Haid que no debería dar mucho trabajo lo vamos a dejar en tamaño normal que sería ahí cuesta dejarlo en medio ahí ahí estaría entonces el primer avance de este trabajo de Dudu Georgescu el clásico jugador rumano rumano bueno dejamos hasta acá esta segunda parte del tutorial cualquier pregunta ustedes me la hacen en Youtube o por Facebook voy a dejar ahí mi dirección si necesitan alguna herramienta me consultan y todo ok bye bye queridos amigos